La llegada del COVID-19 no solo alteró la salud, las estrictas medidas de confinamiento obligaron a miles de colombianos a abandonar su vida habitual. Por esto, expertos aseguran que el aumento de casos de depresión o daños a la salud mental se incrementaron en un 60%. Siempre hemos tenido alerta frente a las enfermedades relacionadas con la ansiedad y la depresión. Las cuales además se han incrementado a raíz de todas las consecuencias que trajo la pandemia y esto también ha abierto la oportunidad a que las personas abran la conciencia de la importancia de las terapias. Como método de terapia, el ilusionista profesional Juan Pablo Tobón, más conocido como Handlish, le apuesta a la magia. Afirma que es una baraja de cartas que puede salvar la vida. Lo único que hice fue empezar a subir tutoriales de magia básica, ya que la gente en este tiempo está perdiendo la ilusión, con la que la gente se pueda enamorar de todo lo que es la magia, el arte del ilusionismo. Y así me di cuenta que poco a poco a la gente no solo le gustó, sino que quería conocerlo un poco más. Lo que yo hice fue que empecé a crear una comunidad de gente que quisiera salirse. Un poco de la pandemia, de ese encierro. Barajas, bastones, sombreros, monedas y mucho color son las herramientas de este mago quien asegura que remueven el sentimiento infantil de ser magos. Cuando éramos niños todos queríamos ser magos. Alguna vez todos quisimos hacer magia. Ese sentimiento de todos querer hacer magia en algún momento de la vida reconecta lo que es la infancia y la ilusión y la felicidad. Es por eso que cuando una persona ve un truco de magia se le dispara toda la dopamina. Desde niños hasta conferencistas, hacen parte de los estudiantes de magia que deciden romper los estereotipos y buscar una salida en este arte.